¿Cómo andan? ¿Con muchas cosas? ¿Alguno puede prender su cámara? Bueno, parece que nadie quiere prender su cámara. Hoy es la clase de consulta para el parcial que es el viernes, el segundo examen. No sé, podemos arrancar. Vamos a ir en forma ordenada. ¿Qué dudas tienen sobre la unidad 4, que es de halógenos? Profe, ahí yo busco mi pregunta y ya le hago. Espera, Agustina. A ver. ¿Qué me dijiste, Agustina, que no te escuché? No, no, le decía que ahí justo estaba buscando las preguntas que yo tenía para hacerle y ya la hacía. Bueno, Florencia me dice explicar puntos de fusión de los aluros. A ver, a ver. ¿Ves? Para ver entonces qué es lo que ustedes tienen. Florencia, vos querés que veamos, por ejemplo, nuestros ejemplos del fluoruro de magnesio y del yoguro de magnesio. ¿Sí? La diferencia radica en que vos te tenés que fijar el, claro, acaba cambiando el fluor y el yodo. Entonces, estos que son, hay que ver si son qué tipo de aluro forma. ¿Sí? Si forma un aluro iónico o si forma un aluro covalente. Entonces, acá vemos que el punto de fusión en el aluro iónico es mucho más elevado que el punto de fusión de aquel covalente. Por lo tanto, en este caso, el parámetro que utilizamos para saber si es un compuesto u otro es el punto de fusión. Porque el radio, sí, es igual, porque es el mismo cation. Y el radio del anión, bueno, el del fluor, ustedes ya saben que al ser el primero del grupo, es el más pequeño. Porque el tamaño de los radios aumenta a medida que avanzamos en el grupo. Entonces, la explicación acá del punto de fusión de uno y del otro es porque uno forma un aluro iónico y en el otro caso forma un aluro covalente. Y en el punto b, que hay que comparar el cloruro de berilio y el cloruro de bario, podemos ver que en el cloruro de berilio es un compuesto de mayor porcentaje de carácter covalente. En cambio, el cloruro de bario tiene un mayor porcentaje de carácter iónico. Por lo tanto, ¿quién de los dos debería tener mayor punto de fusión? El cloruro de bario. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque los compuestos biónicos son aquellos que tienen mayor punto de fusión. O sea, la estructura que se forma es más ordenada en un compuesto iónico que en un covalente, entonces uno necesita mayor energía para que ese sólido pueda pasar al estado líquido, ¿sí? Que es el punto de fusión, cuando funde un sólido. En realidad el punto de fusión o punto de ebullición son las temperaturas. Ese es el concepto que ustedes siempre tienen que tener. Es la temperatura a la cual ocurren esos cambios de estado. Y para eso, entonces, uno ya tiene que saber que el punto de fusión en los iónicos es mayor que en el covalente y después tendrá que ir a mirar en esa tabla de tipo aluro, dependiendo del ejemplo que me pidan, si es un aluro iónico o es un aluro covalente. Gracias, profesor. Gracias, profesor. De nada. La consulta que yo tenía era, ¿en qué parte se habla de dismutaciones en los halógenos? ¿En qué parte de la teoría? Porque la verdad no encontré. ¿Cuándo dismuta? ¿Cuándo dismuta? ¿Cuándo dismuta? Y por ejemplo, acá en el... Acá, en la reacción de los halógenos con solución acosa del hidróxido, o en las reacciones de los halógenos con el agua, ahí, en la reacción de los halógenos. ¿Quién habla? Porque la verdad que no sé por qué no me aparece acá. ¿Quién está hablando, por favor? Agustina. ¿Agustina Escobar? Sí. Ah, sí. Agustina, fíjate en la reacción de los halógenos con el agua, que está después de las reglitas de Pauline. Sí, sí, esa parte entendí, la que es con el agua, justamente con los hidróxidos, era la que nos estaba encontrando. Claro, pero ¿qué necesitas que te explique? Porque fíjate, cuando el cloro, el bromo... Disculpame, repetime porque hablamos juntas y no te escuché. No, si se producen dismutaciones cuando reaccionan con los hidróxidos. Sí. No en el caso del flúor. No en el caso del flúor porque ahí, el flúor, fíjate, en el medio alcalino diluido, lo que ocurre él, de cero, de estado de oxiación cero, pasa a estado de oxiación menos uno. Y acá voy a hacer una aclaración porque no sé si ahí está en el video, está correctamente, no lo recuerdo, pero bueno, ahora acá lo repito. El flúor está con número de oxiación cero y pasa al fluoruro, está con menos uno, y luego en ese óxido de flúor, el flúor también actúa con número de oxiación menos uno. Entonces, el flúor es el que se está reduciendo. Y el oxígeno es el que se oxida porque en el ión hidróxido está con menos dos, y luego pasa al óxido con más dos. Entonces, ese es el caso del flúor, que ya sea si es un medio alcalino o concentrado, cambian los productos. Pero en definitiva, el flúor es el que se sigue reduciendo y el oxígeno es el que se sigue oxidando. Pero cuando está más concentrado, fíjense que el ión hidróxido llega a oxígeno molecular. O sea, llega solo a cero. En el caso del diluido, llega hasta más dos. ¿Está claro esto que estoy diciendo? Sí, profesor. Bueno. Cuando ocurre con el cloro y con el bromo, ahí son las dismutaciones que ocurren. Fíjate que te dice el texto que ocurren dos dismutaciones. En la primera, partimos del halógeno. El halógeno, entonces, que ahí está simbolizado con una X. Eso significa que puede ser el cloro o el bromo. Está con número de oxiación cero. Cuando reacciona en medio alcalino, ¿qué pasa? Pasa a menos uno, que es el aluro, y a más uno, que es el hipoalito. O sea, pero en definitiva, ¿qué era dismutar? ¿Qué era dismutar, Agustina? ¿Te acordás? O alguien que le ayude. ¿Qué significaba dismutar? Que se oxida y se reduce a la vez. Que se oxida y que se reduce a la vez. Perfecto. Entonces, si yo estoy partiendo que mi halógeno, ya sea cloro o bromo o yodo, ¿eh? Pasa, se puede oxidar y reducir. Significa que, si yo estoy partiendo de mi, en el primer caso, número de oxiación cero, se pasa a menos uno. Entonces, se está reduciendo y se oxida a más uno. Luego, esa especie que está con más uno, que es el hipoalito, ¿qué le ocurre? Hay una segunda dismutación. Entonces, pasa a menos uno, o sea, se reduce a menos uno. Y si él está con más uno, bueno, en este caso, se oxida a más cinco. Al halato. Capaz que por ahí, al decir hipoalito, halato, se pierden. Pero si se pierden así, hagan la X, hagan el ejercicio poniendo cloro, poniendo el bromo. Entonces, va a pasar el cloro en la primera dismutación al ión cloruro y al ión hipoclorito. Y luego, ese ión hipoclorito pasa de nuevo al ión cloruro, o sea, se reduce y se oxida al ión clorato, cuando está actuando con más cinco. Entonces, pónganle, si quieren, nombre, pónganle, hagan con el cloro, hagan con el bromo esos ejercicios para poder familiarizarse. No sé si respondí la pregunta. Y después, a continuación, esa tabla que sigue, es que esas reacciones pueden cambiar dependiendo de lo que se obtiene, dependiendo de los productos, ¿no es cierto?, dependiendo de la temperatura a la cual ocurre esa reacción. ¿Está Agustina? Sí, profe, me quedó claro, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta de halógenos? 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 ¿Cuándo rinden matemáticas o biología? ¿El jueves que viene rendimos biología, profe? ¿De la semana siguiente? Ah, bueno. O sea, que a la gente que salga mal acá, el recuperatorio les va a coincidir con matemáticas. Por eso. Sí. Vamos a apuntar todos los cañones que la mayoría, entonces, aprueba acá. Sí, Lucía, te escucho. Sí, lo único que nos coincide es el tercer parcial de química con el segundo de cálculo. ¿Pero qué? ¿En la misma semana? Sí, jueves y viernes. Ah. Ah. Vamos a estar más complicados. Mmm. Qué raro, porque nosotros hicimos la... Mmm. Bueno. Vamos a ver, a ver. La última, a ver qué podemos hacer. Bueno, tengo ya mi crónograma. Eh... Sí. Yo quiero consultar de la unidad 4 antes de que cambie. Sí. ¿Sí podría explicar rápidamente cuando se obtienen los aluros? ¿Puede ser por tratamiento de aluro alcalino o de sulfúrico concentrado? Ese me pierde un poco. A ver. Eh... Obtención... Sería la obtención de cloruro hidrógeno, bromiro hidrógeno. Cloruro. Cloruro creo que es. Ah. No. O sea, bueno. Eh... Una forma que se pueden obtener todos los aluros es por el mecanismo de la reacción en cadena. ¿Eso está? ¿Eso se entiende? Eso es lo que expliqué cuando hicimos consulta a este tema. Pero... Sí, sí. Eso está, Agustina. Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Eh... Vio que está... Sí. Que dice, no se puede obtener... Eso. Esa diapositiva, sí. El bromuro de hidrógeno a partir de bromuro potasio ácido sulfúrico debido a que el sulfato oxida al bromuro del bromuro a bromuro. Ustedes todos tienen sus apuntes, ¿no es cierto? Ahora ahí, para seguir, porque me parece más fácil. Está bien, Débora. Pues me parece más fácil, entonces ustedes están mirando, porque si yo tengo que abrir en la compu, buscar cuál era la parte, perdemos más tiempo, me parece. Entonces ustedes me ubican y yo les puedo responder. A ver, claro, cuál es la reacción, es que, por ejemplo, tenemos que partir del, claro, ahí dice, del bromuro de potasio y del ácido sulfúrico. ¿Qué ocurre? A ver, si nosotros enfrentamos esos dos compuestos, el ión sulfato va a hacer que el bromuro, el ión bromuro, se oxide a bromo. Entonces no vamos a poder obtener el bromuro de hidrógeno, porque nosotros si queremos hacer bromuro de hidrógeno, lo que queremos es que ocurra un desplazamiento, porque en el bromuro de potasio ya el bromo ya está con menos uno y yo quiero que se siga manteniendo con menos uno. Y todo esto se explica dependiendo de los potenciales que tengan estos compuestos. Porque si ustedes se fijan, el cloruro de hidrógeno, ¿cómo se puede obtener? Se puede obtener reaccionando el cloruro de sodio con el ácido sulfúrico, ¿sí? Entonces la reacción que ocurre ahí no es una reacción redox. No hay cambio de estado de oxidación, sino que hay un desplazamiento. Entonces se formaba la sal, o el sulfato ácido de sodio, o el sulfato de sodio, y el ácido clorhídrico. Entonces esa reacción sí puede ocurrir, ¿sí? Hay una reacción de desplazamiento. En cambio, cuando yo enfrento al bromuro de potasio, no ocurre esa reacción de desplazamiento. Sino lo que ocurre es una reacción redox. Y eso es lo que no quiero que ocurra. ¿Sí, Agustina? No, le quería preguntar justo que estaba hablando de la obtención del cloruro de hidrógeno. Si en ese caso nosotros tendríamos presente un papel tornasol rojo, perdón, o solo el azul. Ah, bueno, no. Dependiendo. Si ustedes tienen, si tienen el azul, claro que le ponen ahí, que acuérdense que tiene que estar un poquitito húmedo, para que pueda ocurrir la reacción, va a cambiar de azul a rojo. ¿Sí? Porque cuando usamos papel de tornasol, el rojo me indica que es ácido, ¿sí? Y el azul me indica que es básico. Ahora, ¿qué pasa si uno no tiene en el laboratorio un papel de tornasol azul y el que tiene un papel de tornasol rojo? Y ese no va a cambiar, no te va a cambiar azul. Claro, no. Lo que pasa es que yo salí mal en el coloquio de halógenos. Ajá. Y habían unas preguntas que preguntaban cuáles eran los, los, no me sale una palabra, los, lo que utilizábamos para hacer el procedimiento. Entonces, bueno, es como medio preguntas así para pensar y por eso le pregunto. Claro, uno con un papel de tornasol puede indicar rápidamente si tu sustancia es ácida o básica. Pero dependiendo, si vos tenés, por eso, si vos tenés el azul y querés ver si lo que tenés es ácida, te tiene que virar al rojo. Y el rojo, el papel rojo va a quedar rojo. Está bien, profe, gracias. Y después, Agustina, llegaste a entender que por tema de potenciales es que no puede ocurrir esa reacción de desplazamiento y ahí el, el sulfato lo oxida al bronuro y eso es lo que nosotros queremos evitar porque yo ya tengo el bromo con menos uno, con estado menos uno en el bromuro de potasio. ¿Sí? Entonces, tengo que utilizar, entonces, yo tengo que utilizar un reactivo que me permita que ocurra el, el des, la reacción de desplazamiento y no una reacción de óxido reducción. pasamos al siguiente tema. Bueno, a ver, por lo que veo, algunos se conectaron para saber qué preguntaban los compañeros. ¿Por qué? no están teniendo preguntas. La verdad que acá de azufre, cuando fue la clase de consulta de este tema, ahí estuvimos ya hablando sobre las estructuras del dióxido de azufre, del trióxido de azufre, no sé si llegaron a ver esa clase de consulta, ahí estaba explicado. También llegamos a ver el tema de los estados de oxidación, cómo se asignan, que eso por ahí les cuesta, pero una vez que uno entienda, sí, creo que hicimos el diosulfato, hicimos y creo que llegamos hasta el tetracionato, no sé si hicimos el persulfato, eso no recuerdo, alguno de estos dos del tetracionato del persulfato lo llegamos a hacer y el diosulfato seguro. No sé si quieren que repasemos algo de eso, ahora ya como se sacaron las dudas la vuelta pasada, no hay nuevas preguntas. Yo de esa unidad no tengo placer. Bueno, y alguien más que quiera aparte de Agustina, que quiera consultar. Bueno, creería que con la fe si si quieren hablar. ¿Me escucha? Soy yo Sebastián. Sí, Sebastián, te escucho. Le quería preguntar si es que podía hablar un poco sobre la parte de la teoría donde habla sobre la estructura del dióxido de azufre en base a la teoría del enlace de Valencia. Ajá. Voy a hablar un poco de eso porque si viene algo que ya viene de general de a eso por ahí que hay cosas que me quedaron un poco claras no sé si se puede hablar un poco sobre eso. Bueno, voy a hacerlo a ver en el pizarrón. A ver. Acá se ve bien o está media débil mi fibra a ver si consigo otras. A ver si lo vi no estábamos bien de fibra. A ver está. ¿Cuál es la configuración electrónica de la surfre? 3S2 3P4 Ay, acá tengo una gana ¿ahí se ve Sebastián? Sí, sí, se ve bien profe con ese fibra. 3S2 P 3P 4 Bien. Entonces si ahora hacemos la distribución de estos electrones en los distintos orbitales dependiendo del nivel de energía yo tengo acá. El S después tengo 3P y después tengo 3D. El S tiene una sola orientación en el S tengo dos electrones entonces los ubico a los dos el P tiene tres orientaciones y el D tiene cinco orientaciones entonces voy a distribuir esos cuatro electrones del P van a ser primero uno en cada orientación uno en el Px uno en el Px uno en el Pz y otro en el Px de nuevo así es el llenado ahora qué ocurre voy a ver hasta dónde entra hasta dónde se ve o si no voy corriendo el si puedo romper el otro lado ahí no es para acá no ahí a ver bueno ustedes me irán diciendo si se ve o no entonces esto en el estado fundamental estamos de acuerdo Sebastián hasta acá si bueno ahora qué ocurre puede ocurrir que este electrón que está en el nivel P suba a un orbital 3D que tiene todos los casilleros disponibles todas las orientaciones están disponibles entonces en el 3S me quedan los electrones y del 3P me va a quedar un electrón en cada uno y uno salta eso es lo que ocurre salto uno de acá al nivel superior ahora lo que pasa que esto yo lo tengo que relacionar con los datos experimentales que se conocen de la molécula entonces el dióxido azufre el ángulo que forma el azufre con el oxígeno es de 120 grados entonces como el ángulo es de 120 grados yo tengo que saber que eso me indica que la hibridación va a ser SP2 se entiende eso Sebastián porque eso es lo clave capaz que eso es lo que por ahí les pierde uno determina experimentalmente estos ángulos que se que se forman y entonces ahí sacaron que si es 120 grados la hibridación tiene que ser SP2 entonces ahora tratemos de explicar qué ocurre a esos electrones para que puedan llegar a adquirir esta configuración esta hibridación entonces lo que se explica es que un electrón acá del P pasa al D y entonces ahí nosotros ¿qué tenemos? SP2 y estos dos se juntan entonces ahora ¿se sigue viendo todavía? sí profesor bueno entonces yo ahora en el siguiente en la siguiente etapa ya tengo orbitales atomíos atómicos híbridos es decir tengo que poner todos los que se mezclaron ¿cuántos se mezclaron acá? se mezcló un S con 2P pero en total tengo 1, 2 y 3 entonces tengo 1, 2 y 3 ¿qué? orbitales atómicos híbridos SP2 ahora ¿cuántos electrones tengo entre estos que estoy mezclando tengo 1, 2, 3 y 4 1, 2, 3 y 4 y luego ¿qué me quedó? que también se mezcla se mezcla este P con este con un D entonces tengo acá 2 P D estos también son orbitales atómicos híbridos uno con cada electrón ¿se entendió esto Sebastián? ¿o hay algo que no se entiende? sí, sí ahí lo entendí lo entendí bastante bien entonces ahora ¿cómo termino de armar la estructura de este del dióxido azufre? ¿cómo lo hago? bueno si se une un SP2 ¿de quién? esto todo es del azufre entonces si se une un orbital atómico híbrido del azufre SP2 con un orbital del oxígeno y cuáles son los que están usando un 2PI por ejemplo entonces habría que se formar una unión sigma y cuando se une este con otro PI el PD se forma una unión pi cuando tengo esa unión pi significa ese doble enlace y este este para electrónico es el que les queda sobre el azufre disponible a este compuesto y entonces eso le permite tener algunas propiedades que otros compuestos no lo tienen en el caso trióxido de azufre es lo mismo o sea muy parecido pero que ocurre ese compuesto ya tiene la capacidad de absorber mayor cantidad de energía y al poder absorber mayor cantidad de energía hace que un electrón del 3S también pase al 3D otra consulta de el azufre acá Florencia me pregunta el azufre tiene un orbital de vacío claro y eso le permite que estos electrones puedan subir a ese a ese orbital y por qué tiene vacío y bueno porque ellos son elementos si los elementos representativos tienen principalmente en SP pero los ya los periodos más abajo también empiezan a utilizar los D pero si vos te fijas Florencia el azufre tiene solo ubicados los electrones en el en el S y en el P esta vez del último de la última capa de valencia ¿cuántos electrones de valencia pueden llegar a tener estos este grupo y son 6 acá son 6 4 más 2 6 entonces distribuimos satura el S y acá en el P los 4 pero no tiene ubicado no tiene en el D si seguimos avanzando en el grupo que ya llegamos al periodo 4 ¿sí? ahí ¿quién aparece? el selenio el selenio sí ya tiene sus electrones en el D lo mismo que el telurio y el polonio ellos sí ya ocupan pero acá estamos hablando solo del azufre porque al tener esos 6 electrones de valencia bueno en ese ahí no no tiene disponible los D o sea están vacíos en el tercer nivel algo más que quieran saber de azufre bueno pasamos a nitrógeno no sé si de nitrógeno de carbono me parece que no son temas tan complicados yo tengo de carbono pero bueno vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta del nitrógeno va a decir si era que no pasa que ahí creo que está la ventaja de de los videos que por ahí capaz que uno no entiende algunas cosas puede poner pausa retroceder volver a escuchar y y ahí seguramente la uno las interpreta a sus tiempos entonces si el nitrógeno nadie tiene a ver yo a través de la unidad de fósforo que también es el nitrógeno yo no entiendo inercia química a qué se refiere con eso acá también veo que en el chat tengo una pregunta qué significa que sea inerte químicamente que es una es una molécula que le cuesta reaccionar por qué debía su triple enlace entonces por ejemplo se la utiliza cuando uno quiere yo creo que esto le llegué a contar en otra en otra clase pero les voy a explicar la utilidad que tiene esa característica hay veces que uno necesita guardar en un frasco una sustancia y supónganse que la sustancia llega hasta acá del recipiente esto tiene como un tapón este espacio que queda acá alguien sabe cómo se llama espacio de cabeza que si uno coloca una sustancia en esta parte y luego con un tapón que va a haber acá que va a quedar ahí oxígeno y va a quedar aire o sea dentro del aire ustedes ya saben que está formado gran parte por el nitrógeno pero también hay oxígeno y si hay acá oxígeno presente que puede hacer con las sustancias que yo las tenga acá la va a oxidar entonces lo que se hace muchas veces es se coloca nitrógeno o sea se hace burbujear en ese frasquito gas nitrógeno de manera de desplazar a todo el aire y entonces uno puede guardar la muestra en presencia de nitrógeno y sabe que no se va a oxidar ningún compuesto eso por ejemplo se hace cuando se obtienen aceites esenciales usted sabe cuáles son los aceites esenciales los que se sacan de las bocas y de las distintas plantas que se utilizan en los hornitos para ciertos medicamentos entonces para evitar que se oxiden esos compuestos que eso ya lo van a ver más adelante en química orgánica cuáles son las familias de compuestos que están formando parte de un aceite esencial por ejemplo ahí se lo coloca en una atmósfera de nitrógeno entonces ¿qué significa que sea inarte? retomo eso es que no reacciona con otros compuestos en condiciones ordinarias ahora si uno después empieza a darle mucho calor mucha temperatura y bueno sí va a ayudar a que se rompa ese triple enlace porque de hecho el nitrógeno puede reaccionar y puede formar óxidos puede formar ácidos acá Leonardo me pregunta sobre el carácter básico del amoníaco frente a la fosfina si ustedes se dan cuenta las estructuras son similares este es el amoníaco y esta es la fosfina o sea que nitrógeno y fósforo forman parte del mismo grupo y luego están unidos a tres hidrógenos ¿cuál es la característica? ¿cómo puedo definir primero una sustancia básica? ¿que puede aceptar un protón? que puede aceptar un protón bien Sebastián entonces este el amoníaco tiene un par electrónico acá y la fosfina también tiene un par electrónico ¿por qué? porque ellos tienen cinco electrones de valencia entonces tres ocupan para unirse a cada uno de los hidrógenos y le queda un par electrónico a cada uno de ellos ¿cuál es esa diferencia? que este par electrónico en el amoníaco está ubicado en un orbital híbrido sp3 entonces eso significa que ese par electrónico está disponible y puede venir el protón y unirse al amoníaco de hecho se forma ahí el ion amonio ahora cuando la fosfina este par electrónico no está ubicado en un orbital atómico híbrido está ubicado en un orbital atómico común en un 3S entonces eso esa es la explicación de por qué la fosfina no puede recibir el protón no puede aceptar el protón y por lo tanto no es básica como entonces se debe a la ubicación de este par electrónico que tienen ambos compuestos donde está ubicado el hecho de que esté alojado en un orbital atómico híbrido les permite que el protón pueda venir a interaccionar ahí con ese par el hecho de que esté ubicado en un orbital 3S en un orbital atómico impide que esa unión pueda ocurrir está Leonardo bien perfecto entonces pasamos al carbono bueno parece que sí nadie habla y tampoco no tengo preguntas por el chat Agustina ¿cuál era la pregunta que tenía del carbono? era si como sabíamos que un óxido tiene un carácter ácido básico o sea a simple vista o en qué parte de la teoría se explica eso no sé si se entendió y bueno un óxido ácido o básico eso lo saben desde química general ¿sí? claro en la formulación sí sí pero lo que pasa es que yo leí como que al descender en un grupo o al descender en el grupo los óxidos pasan de carácter ácido a básico claro sí 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 Agustina yo entiendo tu pregunta ¿el carbono actúa como un metal o no metal es un no metal es un no metal el silicio ¿metaloide profe? el silicio actúa mejor como no metal después el germanio antimonio perdón germanio y estaño me confundí de grupo el germanio y el estaño y el estaño esos actúan como metaloides entonces eso ¿qué significa? que puede bueno acá viéndolo un poquito también a Sebastián me voy a corregir el silicio sí también puede ser un metaloide porque tiene unas actividades obviamente de metales entonces a ver vamos a pasar en limpio el carbono es un no metal con seguridad después silicio germanio ahí tenemos metaloides es decir que tienen características de un ácido y de metales y no metales y después ya el estaño ya tiene más característica de metal y el plomo es metal ¿sí? eso indica el carácter ácido básico de las distintos compuestos claro porque lo que pasa es que si es un no metal ¿qué tipo de óxidos te va a formar? óxidos ácidos o anídridos y si es un metal cuando se junte con el oxígeno va a formar óxidos básicos acá estoy viendo la tablita que ustedes tenían era acá están no metal carbono silicio y germanio ahí les dice semi metal son metaloides y son los dos que están por encima y por debajo de la línea quebrada esta que aparece acá en la tabla periódica y luego ya bueno estaño ya lo consideran así como metal y el plomo sí seguro es metal eso es lo que les da idea si es un metal o un metal a mí me confundían los metaloides por eso era la pregunta en realidad y bueno generalmente para que los metaloides y si suelen estar ahí por encima y por debajo la línea quebrada por eso en este caso es silicio y germanio está profe gracias y después fíjense que el carbono al ser no metal forma un óxido ácido y en presencia de agua se forma el ácido en cambio los si ya es un metal nunca voy a llegar a obtener un ácido ¿sí? sino que obtengo una base un hidróxido y otra consulta del carbono el carbono 14 indica ¿hace cuánto murió el organismo? sí o si se murió el tiempo te da idea del tiempo y el carbono 13 es un isotopo nada más sí sí gracias gracias profe gracias gracias ¿alguna otra consulta chicas chicos sí profe a mí no me quedó bien en claro cuáles son los elementos de los cuales se parte para obtener siliconos bueno lo que pasa que ahí se parte de un compuesto que es orgánico que lo van a ver el año que viene en el primer cuatrimestre bueno a ver si digo bien en orgánica 1 bioquímica y licenciatura pero profesorado tiene en el en el segundo cuatrimestre algunos lo habrán visto en la en la escuela secundaria entonces hacemos una comparación ¿alguno vio hidrocarburos en la escuela secundaria? ¿o no vieron o no vieron nada? Sofía dice que sí bueno yo les cuento para los que no tienen idea o sea los que nunca vieron esta parte la química orgánica estudia la química del carbono pero a excepción del ácido carbónico todos los otros compuestos aprovechando las características que tiene el carbono que son de formar largas cadenas y también que se pueden unir entre dos carbonos formando un enlace doble por enlaces simples por dobles o por triples entonces el compuesto más sencillo de todos los hidrocarburos los hidrocarburos saben que son los compuestos que salen del petróleo que son los que utilizamos por ejemplo algunos de ellos están formando parte de la garrafa para que nosotros podamos tener electricidad para que podamos obtener poder prender nuestra cocina ellos son los que se queman los combustibles para los cuales obtenemos energía esos son los hidrocarburos el hidrocarburo más sencillo de todos es este que se llama metano y entonces su estructura sería carbono unido a cuatro hidrógenos si hacemos si seguimos bajando en el grupo y lo comparamos al metano en vez del carbono ponemos el silicio que tenemos el silano y entonces el silano como va a ser la estructura ay perdón acá silicio silicio unido a cuatro hidrógenos víctor víctor hasta acá hasta acá se entiende perfecto bueno ahora voy a ir mirando acá entonces como ustedes tenían la filmina bien el silano después les dice que pueden reemplazar algún hidrógeno cualquiera de estos por un cloro entonces voy a tener silicio hidrógeno tres cloro acá les puso la les voy a adquirir como tienen el cloro les puso acá cloro silicio hidrógeno tres esto es como para que vean que el cloro se une al silicio y si lo pongo acá al lado para que yo interpreten que se una al hidrógeno entonces este se llama cloro silano y que va a ocurrir va a ser del silano reemplazo un hidrógeno por un cloro entonces tengo un cloro uno dos tres hidrógenos cloro silano que pasa si reemplazo dos hidrógenos ya voy a tener dos cloro y dos hidrógenos y entonces se va a llamar di di dos di cloro silano esta carta víctor si perfecto bueno ahora vamos a empezar a complejizar un poquito más este compuesto voy a borrar para que se pueda ver otra cosa que van a ver en química orgánica uno es que si nosotros partimos de este compuesto que es el metano y le saco un hidrógeno me va a quedar CH3 y este a esto se llama radical metilo metil o radical metilo que de donde proviene proviene el metano que es lo que le ocurrió se le perdió un hidrógeno entonces ahora si yo reemplazo un hidrógeno de mi silano ¿cuál es el compuesto que tienen acá? tengo dos hidrógenos y tengo acá un cloro y tengo acá un metilo ¿cómo se va a llamar este compuesto ahora? cloro metil silano en el compuesto que tienen a continuación después tienen el cloro trimetil significa tri tres grupos metilos cloro trimetil silano y ese es el compuesto que reacciona después con el agua y se produce el hidrólisis porque se produce en la ruptura por acción del agua después se producen condensaciones y se llega a la fórmula de las silicones ¿se entendió Víctor? profe gracias de nada ¿algo más? si no los libero que vayan a estudiar aprovechen la clase de consulta de problemas de hoy miren ahora los tiempos del parcial Justina los de teoría y los de los de laboratorio no se van a modificar creo que son 20 minutos para teoría y 10 para laboratorio voy a controlar bien los del problemas porque para los problemas del original que no eran muy diferentes a los del a los del año pasado los 40 minutos muchos chicos se quejaron que nos alcanzó el tiempo puse 45 minutos para el recuperatorio y la mayoría hizo rapidísimo entonces voy a voy a ver bien los ejercicios que se van a colocar en el examen y en función de eso voy a considerar el tiempo si serán 40 o 45 minutos o sea el tiempo de problemas que pusimos este año fue el mismo que se puso el año pasado y el año pasado no tuvimos inconvenientes por eso fue que lo volvimos a repetir pero si lo vamos a considerar bien la idea es que ustedes también tengan un tiempo que el que el que sabe lo pueda hacer y que tenga su tiempo para pensar no tanto tiempo como para estar esperando que a algún otro le pase el ejercicio esas cosas ¿alguna otra consulta? nos vemos el viernes entonces chicos hasta luego chau profe chau chau gracias profe chau